Oye, Elena, ¿tienes novio? Sí. Sí, ¿verdad? Oye, ¿pero por qué tienes dos novios? ¿Cómo sabes? Porque soy mago. Y por cierto, fíjense que Elena se los busca del mismo nombre. ¿Por qué? Para no confundirme, pero no digas. Bueno, les voy a decir, raza, los novios de Elena se llaman Asunción. Pero de cariño, ella les dice chon. A uno le dice chon uno y al otro chon dos. Oye, Elena, por cierto, fíjate que yo traigo aquí dos pañuelos que los voy a anudar aquí, frente a ti. Ok. Y el día que tú te quieras despedir de tus dos novios, que quieras ir a México, te vas a ir volando con estos pañuelos. Te los voy a colo-colar cerca del motor. Permíteme. Cerca del motor. De repente se oyen los arrancones. Ahí están. Ok. Cerquita del motor. Perfecto. Ahora imagínate que te vas a despedir de tus novios cuando te cuente hasta tres. Entonces, ¿sabes? Te vas corriendo para allá y les dices adiós a quiénes. ¿A chon? Sí, pero son dos. Ah, adiós chones. Exacto, adiós a mis chones, ¿de acuerdo? Ok. Ok, vamos y dice una, dos, tres. Adiós a mis chones. ¿Qué pasó? Oye, ¿cómo hiciste eso?